¿Qué tal? Buen día. En el día de hoy nos tocó Maipú ser sede de etapa regional. Tenemos en el gimnasio del polideportivo lo que es sub 13 de bola y masculino y en las canchas del exterior lo que es sub 18 de fútbol 5 mujeres. Así que bueno, nos tocó este año organizar estos dos deportes, pudimos coincidir de hacerlos de manera simultánea así que bueno, tenemos a los dos representantes, uno de fútbol femenino y uno del volei así que por lo que vamos viendo estamos avanzando, así que bueno, veremos al fin de la jornada si tenemos los equipos clasificados o no. Bueno, con relación a lo que es la cancha sintética de hockey, ya estamos en los últimos detalles de colocación de líneas y detalles de armado de lo que es la alfombra y luego va a seguir lo que es el peinado del pelo del sintético para después poder colocar la arena y realizar con el cepillado su nivelado correspondiente así que bueno, estamos en esa etapa, próximos ya, esperemos que en los días próximos a terminarlo y bueno, después se va a continuar con lo que es el cerrado, el perímetro de toda la cancha van a ver que es un cerrado medio especial porque bueno, va a ir a un metro 20, un metro 30 el cual va a permitir que la bocha no se escape de la cancha pero que si aquella persona que quiera mirar un entrenamiento o un partido el tejido no se lo impida, así que bueno, esa sería la próxima etapa. ¡Gracias!